Ahora, resulta que a la vez que conté lo puedo preguntar si viene como 40, que W es igual a la variación angular en el tiempo, y esto es promedio. Si quieres, la instantánea sería el límite cuando ese tiempo tiende a ser la variación angular en el tiempo, y al final lo que está creando es la derivada de la posición, la variación del tiempo. Conclusión, esta de acá sería la variación angular instantánea. En el tiempo que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, la variación de la variación angular. Ahora, porque W entonces, eso es lo que sería la variación. Que si yo quisiera ahora obtener la posición angular, tendría que integrar la velocidad. O sea, si yo tengo que la velocidad angular es la derivada de la posición, si yo la posiciono sería la izquierda. Pero aplicando aquí teoría de cálculo, lo voy a poner escribido de esta forma. Pasando a aplicarlo por acá, y volviendo atrás porque yo lo quedaría aquí, ¿cierto? Aquí en función de, el ángulo de desplazamiento que sería el valor inicial y el valor final que lo voy a poner más tira. Aquí, tiene un tiempo inicial, tiene un tiempo final. Cuando integramos esto, no hay nada aquí, no hay que dar el desplazamiento. Evaluado entre estas dos cantidades, esto sería el ángulo integral, apretado para nosotros. Cuando tengamos un ángulo integral definida, eso va a dar el desplazamiento. Y de acá nos va a quedar esto para esta diferencia de 6 en la costal. Aquí haría doble B por T, donde el tiempo va a estar valorando el tiempo inicial y el tiempo final. El tiempo inicial en principio va a ser 0, donde empieza todo. Pero, efectos prácticos, vamos a dejar de deshacerlo como tiempo final y el tiempo inicial. Ahora, asumiendo que el tiempo inicial es 0, ahora lo que estoy haciendo es para escribir que el desplazamiento angular va a ser, pasando a este par diapositivo, el desplazamiento inicial más doble B. Y que no se les parece a las ecuaciones lineales. Donde, el componente de Q es la posición, y ahora el componente inicial más doble B. Y nos estamos haciendo exactamente lo mismo, sobre que ahora, no te estás desplazando de forma linearia que tienes una versión lineal, sino que estás teniendo un desplazamiento angular en una versión angular. 5 7 8 0 Una pregunta. que te definen la posición en función del tiempo, si tu derivas en el centro de la posición, todo el cambio esta derivado, es la derivada de la posición en función del tiempo, al pasar el diferencial del tiempo para acá, este va a volver a diferenciar el tiempo, que estoy integrando aquí, con diferencial del lanzamiento hay que diferenciar el tiempo, en función de quien tu vas a integrar, integrando en función del desplazamiento angular, vienes integrando en función del tiempo, y W como no es una variable para este parámetro diferencial, de cara y entonces simplemente con una constante, una rota estrella, resulta, que W es un vector, para nuestra física o humana nos va a importar mucho, hacia donde va a ocultar el vector, o cual sea su componente, o su componente comodal, pero W es un vector, la versión angular es un vector, y aquí te viene el porqué, si el ángulo que tuve corriente, lo haré así, es sentido positivo, y porqué si lo hago así, es sentido negativo, porque es una cada mano para cada mano, entonces se preguntaron el porqué, cuando estábamos en tu movimiento, cuando subo hacia acá, te pone ángulo positivo, y si va hacia acá, te pone ángulo negativo, es porqué, es porqué es la convención, sencillamente, porque tu al final te estás trabajando aquí, sobre todo en la parte de física, con la regla en la mano derecha, porque se supone, en este caso, que el W, si tengo un sentido de giro, me va a definir hacia donde va a ir, si yo me estoy moviendo hacia allá, por favor observa, ese sería el giro con los cuatro dedos, W es un vector perpendicular al plano que está haciendo ese movimiento, entonces en el caso de X lo hace allá, si a este de acá le damos X, si a este de acá le damos Y, X lo quiere ser recomendado hacer, entonces, sentido hacia allá, le está dando en la dirección K positivo, y si yo quiero en este sentido, observa que en la dirección K negativo, de acuerdo, entonces, si giro en sentido lateral, esta parte positiva, el trazamiento va a ser positivo, etc, ahora si giro en sentido lateral, seguir hacia allá, me va a dar negativo, entonces, W va a ser sencillamente, un módulo que vamos a llamar en este caso, W en dirección, va a dar dirección K negativo, dependiendo de la dirección K, dependiendo de la dirección K negativo, es simplemente algo teórico, la unidad de frente sería en la dirección K negativo, pero hacia donde punta, hacia donde positiva, hacia donde negativo, viene dado por el sentido de la dirección K negativo, porque luego la vamos a decir, el 100, por encima de lo que queremos dar, ahora, con todo lo que le he dicho en esta dirección, lo que yo voy a hacer es, el clóset vectorial, de la posición, de la velocidad y de la aceleración, como estamos viendo en la dirección K negativo, la partícula que se está moviendo, se está moviendo en forma circular, y yo le hago captura de la vaina en la dirección K negativo, si el sistema de referencia está dado desde aquí, yo le tengo allí, un vector posición, y ese vector posición para nosotros siempre ha sido el, ese es bueno nosotros cuando buscamos un vector posición, si yo le quiero buscar cuál es la posición de la partícula, aquí, basado en el sistema de referencia, yo le tenía un símbolo, pero como lo entendí que la componente no es un vector posición, el sistema de referencia siempre lo desplazamos en su componente, en este caso, tengo un ángulo, que va a ser el desplazamiento en ese momento, basado en el desplazamiento, en el punto inicial, porque, ojo, si el empezó aquí, el ángulo inicial es cero, ¿de acuerdo?, el pudo haber dado cien puertas al determinar aquí su desplazamiento fue ahí desde izquierda, si está falso, ahora, esto tiene una componente, en X y en Y, ¿cuál sería la componente en X? con la cosena de teatro, módulo de teatro, coseno de la coseta, y la coseta de Y, módulo de teatro, coseno de teatro, Por ser un movimiento circular, el módulo de la posición, vamos a hablar al menos, aquí el vector de la branch in, hacia allá, que es el quíteco, el radio, ok, el módulo, El vector R, el vector de posición, va a tener una componente en X más una componente en Y. La componente en X sería entonces, que es el radio, que es R mayúscula, coseno del ángulo en Y, más R, seno del ángulo en Y. El retorno de todas las posiciones. Vamos a decir a dónde está ahora acá, con la red, después de mirar la posición en adelante, de mirar el mismo. ¿Cierto? Que hacía con nosotros el cinemático cuando hablábamos de movimiento en la línea? Para acumularla a una velocidad. Bueno, desconoci요. Derivamos ahí. ¿Cómo? Derivamos la posición. Derivamos la posición. Derivada a la posición te dará la velocidad. ¿Cierto? O, en detallar que aquí la posición que va a ser el ángulo es importante, lo que va a estar variando es el ángulo, el ángulo es ahora una función en el tiempo, ¿y cuál es la expresión de esa función en el tiempo? Bueno, entonces cuando tú lo vayas a derivar, esto varía en el tiempo, y recuerden que tú estás derivando a la función del tiempo, de hecho la posición, te habíamos dicho que la velocidad, que no la derivaba a la posición, en función de qué, de tiempo, lo único que está variando aquí en función del tiempo es, Entonces, por ser el, o una, digamos, presión, está la derivada en el tiempo, cuidado que ahí va a aparecer lo que es la medida de la cadena Lo siguiente, porque la velocidad, la derivada en el componente en I, sería derivada, este parámetro aquí, en la derivada, o sea, menos seno, quedando menos R, seno de I tan por, Y esto, no le voy a leer la cadena, porque sería lentita, entiendo, ¿si o no? Si o no? Si, muy importante, porque la parte que tú para conseguir la velocidad, debería acabar la posición en el función del tiempo, pero si estás derivando, esto que está aquí en función del tiempo, y esto que está aquí en función del tiempo, y esto que está aquí en función del tiempo, y esto que está aquí adentro, ya es una función que depende del tiempo, ¿cuál? 2, esto sería el I, esto sería como el J, R es C noventita, la derivada de esto es importante, entonces para ahora, C noventita es C noventita, C noventita, esto es como que si tú dices, mira la derivada del C no de una función es diferente, por la derivada de eso es menos, eso es el coseno de la función por la derivada en charla de la función, lo de la cadena es siempre falso, ahora, ¿quién es la función de X? ¿quién es la D? si dice A no vamos a ver D, ahora no te lo creo un poquito, que es R y R, ¿de acuerdo? R de coseno por la derivada de la función en charla del argumento, y esto sería el J, si tú piensas que ese D, tú te echas aquí, es decir derivas este pan en función del tiempo, esto será una opción importante, ¿cierto? a derivar esto, en función del tiempo desde acá, W, vamos a ver que D, este es igual a W, y tiene todo el sentido del mundo, porque si nosotros partimos al de aquí, cuando tu deriva es este, tiene que doble, entonces sencillamente que tenemos nosotros, que la derivada de la posición natural en función del tiempo, en función del tiempo, en todo el resto, sustituimos a Y, y nos quedaría, organizando un poquito esto, menos R, W, seno de tita, en Y, más R, aquí también tengo W, Si, bien, Voy a sacar un momento cuando uno ve el Rw 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 por la velocidad angular Multiplica aquí Al menos seno de titaní Más Vamos a ver Si les quisiera calcular el módulo De esa velocidad El módulo de esta velocidad Al final sería la carrera de este El rw cuadrado Y si la carrera de este abajo Y el Rw cuadrado La componente ní igual Usaren siempre que ustedes tengan La componente ní depende del seno Y la componente constante del coseno Cuando tú le damos el Rw cuadrado Porque ya le decida fundamental este Rw Por lo tanto Aquí tiene que el módulo Conclusión La velocidad El módulo de la velocidad la rapidez lineal en el movimiento circular, ya veremos aquí el vector, sería simplemente el radio por la rapidez angular, y estamos encontrando la relación directa de la rapidez lineal con la rapidez angular, y en esa rapidez lineal, mira mano, si tú vas a estar situado aquí, la rapidez lineal es esa, y tangencial a la trayectoria, es decir, en este caso de la posición, si es quinto disipado, la velocidad tiene que apuntar entonces a señas si es movimiento, gráficamente en este caso, si le dice que este va a ser W, es la velocidad en lugar de la constancia, si está girándose ya, en este punto, la velocidad es tangencial de la trayectoria, ahora, si girar al revés, en este punto, me tira hacia abajo, ¿ok? en este punto, se da cuenta que este vector, tiene, si buscamos, las componentes, para hacer el control C aquí, control P, te lo traes para acá, tiene el componente en Y, en J, perdón, en positivo y en negativo, ¿no? en negativo y en negativo, 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 en ¿Cuál es el módulo de hacer el corte? Que va relacionado con la rapidez que tiene, en este caso la partícula de la nueva abuela. Ahí tenemos entonces, hacia abajo la punta del recto, velocidad. Vamos a concluir con la aceleración. ¡Buenos a ver! ¿Buenos a ver? ¡Buenos a ver! ¡Bien! ¡Buenos a ver! ¡Buenos a ver! ¡Buenos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos a ver! ¡Vamos! ¡Buenos a ver! ¡Hasta ahorita! ¡Suscríbete! ¡Gracias! constante, aceleración de cero, un movimiento lineal, circular, un movimiento circular, siempre está acelerado, el movimiento circular siempre está acelerado, el movimiento circular siempre está acelerado, de acuerdo, necesitamos la zona de las puntas de aceleración, que es cero en este caso para nosotros, porque le llamo rapidez constante, aquí hay una palabra chiquitiquita entre estas dos, es una rapidez angular constante, con otras palabras, el vector velocidad es el que está variando, el módulo de ese vector velocidad siempre va a ser este, ya claro, pero se ve que si este es el módulo del vector velocidad, al ser constante, hablando de la rapidez constante, una vaina es una vaina, otra vaina es una vaina, otra vaina es otra vaina distinta, porque una cosa es que la rapidez sea constante y otra cosa es que la velocidad sea constante, porque la velocidad es constante, porque depende del tiempo, porque depende de la posición angular, porque si yo estoy ahora situado aquí, y se ve todo la hora apuntada allá, el módulo es el mismo, pero el sentido y la dirección varía totalmente, porque ahora ese ángulo, entonces la velocidad no es constante, la rapidez, entonces el hecho de que la rapidez sea constante, y al ser la velocidad un vector que está variando, con la única forma que varíe, de estos velocidades que te tengas aceleración, etc. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la aceleración? La integral, está muy bien. Está todo elevado. La aceleración y la derivada de la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad, está muy bien. La velocidad es la velocidad, hay que estar acá, es el orden, ¿no? Si tengo posición, velocidad y aceleración, la derivada de la velocidad, hay que estar acá esperando, ¿no? Y ya con esto. La aceleración, sería la derivada de la velocidad, me va a quedar de esto, en esta línea, ¿ok? En la primera tenemos la derivada del seno, que sería el coseno, porque r por la revolución de la revolución, que es constante, y esto no hay que depender el tiempo, entonces sería la derivada de esto, y otra vez, cambiamos la derivada del orden. Entonces, aquí vamos allí, que esto es menos r, con el b, coseno de la revolución de los votos, por ejemplo. La derivada del seno es menos seno, es importante, quiere decir que me cambio el signo aquí, por si yo lo coloco aquí, por lo tanto sería menos r, donde b, seno, porque la derivada del seno es menos seno, me coloco negativo aquí, r donde b, seno, o la derivada del seno es menos r, que es la derivada del seno es j, o sea, recuerdan que no lo volvamos a escribir, que esto era la derivada de la posición. Si este es w, y esto aquí también es w, considera que si este que tiene w con esta w, me quedaría la derivada del seno, aquí, w al cuadrado, menos r w cuadrado, coseno de tita en i, en el vector de aceleración, menos r w cuadrado, porque si este es w con r w, r w cuadrado, seno de tita en j. Si vuelvo a aplicar lo que le dice ya, velocidad que saca el factor común, en el vector de w cuadrado, tendríamos aquí, de radio, en el vector de w cuadrado, menos o seno de tita en i, menos seno de tita en j. Módulo de la aceleración, que haría entonces el vector de w cuadrado, en el vector de w cuadrado, en el vector de w cuadrado, de la vía que se te lleva la velocidad que esto al acercar el mono, que echa una bada a uno, me queda simplemente en el vector del vector. Bueno, el módulo de la aceleración en ese caso en el radio, por la cita en el vector de w cuadrado, una relación ya directa entre el pólitico circular y el micro, parte lineal. Ahora necesito que por favor se enfoquen en esto, vean que en mi, tengo el coseno del ángulo, pero negativo. En J, el seno del ángulo es negativo. El módulo es este. Aquí en la posición, en I, tengo el seno del ángulo positivo y en J tengo el seno del ángulo positivo. ¿En qué cuadrante está un vector que es su componente en I y en J, el seno del ángulo que es su componente en I y en J son negativos? En el tercero, es decir, es un vector que está cerca. ¿Cierto o falso? En el mismo negativo, negativo. Si, lo he visitado para abajo. ¿Cierto o falso? ¿El vector R quién sería? Siguiente. Si es el ángulo tira, este es el vector leal que me gustaría hacia allá por ser positivo, positivo. ¿Cierto? ¿Hacia dónde apuntar la aceleración? En el sentido opuesto. ¿Si o no? ¿Cierto o falso? Por tener negativo y negativo, le fijamos en el sentido completo. ¿Se recuerdan que el vector derecho a otro? Si, lo que es el indicador es el vector, un vector, un vector, un vector u otro, le cambia, ese síntoma la componente en X de la componente en X, en C, en T, en T, la componente en C, también le cambia el sentido y apuntamiento. ¿Para dónde estoy? Recuerdo que estoy situado aquí, estoy aquí, y en las dos posiciones del oído y del otro lado hacia abajo, 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 ¿sabes qué sentido control para? Para la posición, control la aceleración, bien necesidad, control el seno, para volver, aquí, con el corazón, ¿cuál es el bóbulo del selecto? Esto, y esa aceleración, para el poner el lever, no, ok, y esa aceleración se le llama la aceleración radial, porque apunta siempre hacia el radio donde estés parada, si yo estoy aquí parada, va a llegar a lo que apunta en dirección al centro, es decir, el radio, este sería el componente radial de la aceleración, porque ahorita no vamos a hablar de la componente tangencial de la aceleración, porque eso es para un movimiento circular que la rapidez ya no es constante sino acelerado, y a esa aceleración, simplemente para que la termina descrita, la aceleración tiene una componente radial y una componente tangencial, entonces la aceleración tangencial, se le denota como anasua, y esto al final es r, la aceleración tangencial, es r por la aceleración angular, esa aceleración tangencial que sería, aquí, de forma tangencial, como nos quedaría nosotros, si un movimiento circular fuese, una aceleración angular, si el físico hago aquí, hay una aceleración tendencial, en una aceleración radial, que es la sumatoria de las 2, en tigra para acá, y este sería, el último juego de aceleración, ¿de acuerdo? ¿Quién es este pan? La aceleración totalitaria cuyo módulo es este que está aquí que es R, doble al cuadrado. ¿Quién es este pan? El hígado. Se ve el sustancial, cuyo módulo es R por alfa. Que tienen componentes en estos, que tienen que ver con la posición así. ¿Qué pasa? Nosotros no queremos, en este momento, hacer el estudio de rapidez variando la aceleración totalitaria es cero porque no hay aceleración natural. Y si este vector es cero, sumar cero con otra cosa, me queda que la aceleración va con el suelo hacia adentro. ¿Ok? Otras palabras, si yo estoy citado aquí, hacia allá te tiras el vector velocidad, hacia cuál llegamos, nosotros es el vector posición y el vector aceleración apuntado hacia adentro. Sin importar dónde te sitúes. Si estoy situado aquí, este sería el vector posición, hacia allá te tiras el vector velocidad y el vector aceleración apuntado. En el vector aceleración, siempre va a ser perpendicular a la revolución. y aquí sacamos ya el vector de posición, el vector de velocidad y el vector de aceleración para tenerlo presente a lo largo del estudio si tenemos en tal caso un movimiento circular por cierto hay una aceleración radial que va apuntando hacia adentro digamos que cuando hay una aceleración presente es porque hay una fuerza que está causando esa aceleración significa que hay una fuerza que está manteniendo aquí siempre en ese movimiento y esa fuerza siempre apuntada hacia el centro entonces por favor piensen que aquí es como una vitralia de los amigos que está formando con la piedrita siempre, no importa donde esté la piedra va a haber una fuerza que la va a mantener siempre apuntando hacia allá para que pueda tener su movimiento circular para ese ejemplo la fuerza que hace que eso suceda sería la tensión de la cuerda entonces vamos a hacer esta situación además que es frente, yo te encuentro que es que hay un cuadro de un año lo tengo aquí hecho y hay una piedra que está girando y siempre hay una tensión presente si tú le tomamos una foto, hacemos un captor del video en algún momento de eso, va a estar la piedra aquí en el aire va a tener una velocidad hacia allá, va a tener un metro de posición, va a tener una aceleración hacia allá ¿quién genera esa aceleración hacia allá? la fuerza que en ese caso va a ser la tensión de la cuerda y a esa fuerza, en ese caso por generar el movimiento circular y mantener el movimiento circular es la que se le llama fuerza sensible no es que es una fuerza nueva que se define por no sé qué, no, no, es que cualquiera de las fuerzas que tenemos presente van a hacer efecto, se permanece en un movimiento circular y por eso se le llama fuerza sensible eso sería paradigma en principio entonces, lo que detectamos nosotros preparamos el movimiento circular vamos a personalizar la piedra de las partes ya de dinamismo más sensuales que son lideradores, para el grupo central de artillería activa en general de panamismo ¿también la foto Solita? la aceleración tangencial la aceleración tangencial es por ejemplo como la aceleración de las piedritas si no lo van a encoger de las piedritas es que no se le da a la aceleración la aceleración tangencial ah, así van a tener que darle constante tienen que darle aceleración porque siempre estamos poniendo la aceleración por ejemplo, dando atención de los papeles ahora, y el constante se refiere no, 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 no vamos a tener condiciones y dale están yendo con el joven este me gusta la piedra la piedra constante se refería al módulo de la velocidad pero no puede ser la velocidad constante con mi módulo acelerado ¿de acuerdo? para que pueda haber módulo siempre tiene que darle aceleración ahora lo que tu me acabas de decir es la piedra constante la piedra constante siempre tiene que darle aceleración por ejemplo, en la aceleración en la aceleración no, 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 no hay que perder la aceleración ni nada o sea, que no, la cuerda ideal o sea, perder la energía estás fijándote por ejemplo que la cuerda ya no se ine ideal es decir, sea elástica o sea, una cuerda elástica el perder la aceleración porque estás transformando una energía, digamos simétrica o dependencia 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 o sea, y eso fue simplemente para ese ejemplo ¿de acuerdo? si en estos ejemplos he hecho un visual el cuarto pero también si en este caso o dependencia es cuando la temperatura es tuve esta esta recuperación a los jefes ¿y condiciones de trabajo? si si claro en la cima si ya estamos recordando pero no te interesa no lo conseguí yo teniendo no fisicado estamos hablando vamos hablando de toque de toque de esquemas fuerza que tiene y en el ultimo paseo que estamos haciendo esto es cinemático cinemática simplemente estudia el movimiento de los juegos sin importar de que lo tenemos osea dinamica ya es que hacemos el estudio de cuales fueron las fuerzas que generaron estos movimientos osea ahorita a nosotros no nos interesa que este que esta presente en este punto lo que nos importa es cual fue su movimiento y no nos estamos vivasando nada mas en que este transformante de la posicion que pasa que ahora viene que va pasando el tiempo el ángulo no nos interesa entonces hay un desplazamiento angular que es el que esta variando y esto es lo que viene en función del tiempo al variar esto en función del tiempo al tener la velocidad nos damos cuenta que ya bueno estamos definiendo un poco la cantidad natural hay una componente y esto al variar en función del tiempo esta generando que la velocidad ya no sera la misma porque por fin la capacidad natural no tener la misma velocidad a lo largo de todo el tiempo implica que el movimiento no es uniforme y al ser un movimiento que ya es que ya no es uniforme significa que el movimiento va acelerado ahora como es eso entonces vamos a volver a derivar y te das cuenta que esto es constante esto es claro que esto es constante pero esto es lo que esta valiendo en función del tiempo entonces aquí estas teniendo que hay una aceleracion que va cambiando también la función del tiempo pero al final la piedrita sigue dando cuenta que una capacidad natural como tan claramente es así tipo la lavadora cuando empieza a hacer el ejercicio el ejercicio suavecito el ejercicio suavecito hasta en un punto ya va acelerando y tiene una aceleracion angular esta es una aceleracion angular esta es una aceleracion angular esta es la que es cero esta es la que es cero esta es la que es cero para nosotros aquí igual porque si yo te diría que una aceleracion angular al tener una aceleracion angular va a generar que el problema sea el problema inicial mas el alto alto del tiempo todo integra pero cuando buscas la posición va a tener la posición inicial mas el problema inicial con el tiempo mas la aceleracion angular con el tiempo al cuadrado sobre 2 cuando integra cuando integra esta manera ya hay una aceleracion angular y una componencia que es la aceleracion angular tiene un paso mas complicado pero para nosotros este termino es cero y la aceleracion la velocidad angular igual que el tiempo al cuadrado tras se aceleracion y por eso les comento que si la tendencial a que el rayo como una aceleracion angular y esta es la tendencial al ser cero y ahora la suma no va para allá sino que vea simplemente en torno con la aceleracion y por eso la aceleracion maya siempre va a andar apuntando a ser alto porque no tiene una componente trangencial que depende de la aceleracion trangencial que haga que aquí la aceleración apuntense ya, que hace esto apuntándose ya, va a alterar también el módulo de la velocidad, porque el alterarte el módulo de la velocidad lineal ya está más allá, es ir en mucho más largo de lo demás, bueno, entonces ahí vamos, esto apuntamos o no en posicionaje de la responsabilidad de la realidad. Hola bienvenido a Epsilon, si te gustó el vídeo y entendiste que es lo más importante dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos, la idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.